Hola, buenas tardes. Pues nuevamente con ustedes. Mi nombre es Guadalupe Jaspeado y esta vez vamos a trabajar un poquito con el taller de fibromialgia y ansiedad tratamiento integral. Vamos a ver a grandes rasgos de qué trata este taller. En primera parte pues vamos a ver biológicamente qué es la fibromialgia y después vamos a trabajar varias técnicas para trabajar esta enfermedad. ¿No? Una de, bueno, a grandes rasgos las técnicas que vamos a trabajar es meditación, es frecuencia respiratoria, es un poquito de ejercicios de liberación emocional, un poquito de herbolaria, ¿no? Entonces, frecuencias de sonido, todo eso como parte del tratamiento de la fibromialgia. Recuerden que esta enfermedad pues es una enfermedad pues entre comillas silenciosa, ¿no? No es físicamente notable, pero a la persona que la está padeciendo es, trabaja mucho la fatiga crónica, este, tiene problemas, este, metabólicos, ¿no? Todo lo que es digestión, te puede dar un poco de colitis, ¿no? Este, no, no poco, creo que mucho, está como entumecimiento de las extremidades, ¿no? Pérdida de memoria, insomnio, ansiedad a grandes rasgos, son los, los factores que te pueden dar a mostrar que tiene la fibromialgia. Y parte de la parte emocional tiene que ver mucho con el control, ¿no? Es muy interesante, pero es, tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando tú eres muy pequeño y no eres como, si lo vemos por programación, este, eres muy pequeñito y no, siempre las cosas tienen que estar bien, las tenemos que hacer bien hechas, este, me vuelvo un poco un poco perfeccionista, la ansiedad, por ejemplo, que sufre una persona de fibromialgia, también puede ser una ansiedad ya desarrollando una, un poco, una enfermedad, una, puede desarrollar ansiedad obsesiva, ¿no? Que es controlar tanto al punto de que todas las cosas y todo tiene que ser como yo, como yo lo veo, ¿no? Entonces, es un control de muchas cosas, por ejemplo, una persona que tiene este padecimiento tiene que aprender a quitar ambientes hostiles de la, de su vida o de las personas que lo rodean, pero le cuesta muchísimo trabajo, ¿por qué? Porque está acostumbrado a controlar, está acostumbrado a que las cosas se hagan como la persona quiere, ¿no? Entonces, ellos mismos generan estos ambientes hostiles debido a la alta adrenalina que manejan en su cuerpo y están todo el tiempo, este, trabajando, están todo el tiempo, están todo el tiempo controlando, están todo el tiempo haciendo y eso todavía hace que la parte muscular todavía sea más dolorosa, más, se tense todavía más, acuérdense que el estrés es un factor muy importante que las personas con fibromialgia hacen que padezcan mucho dolor, ¿no? Entre más estrés tengas, entre más control tengas, entre más obsesivo seas, todavía más vas a trabajar esta parte del dolor físico y tus músculos cada vez van a ser más rígidos, ¿no? Por ahí tenemos una liberación que nos habla mucho de cómo ir cortando estas lealtades, sobre todo familiares, estas lealtades que hacemos donde nosotros absorbemos muchas responsabilidades, muchas cuestiones, nos hacemos, este, nos hacemos indispensables como parte de la aceptación de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, hay que trabajar esa parte y por lo cual nosotros hablamos de un tratamiento integral como un, en que tú veas todas las caras de tu enfermedad, hablando a grandes rasgos, es primero ver que una enfermedad no es una cuestión negativa, una enfermedad ya es porque el cuerpo, tú nunca pusiste atención al cuerpo, ¿no? Entonces, viene esta parte y nosotros tenemos que empezar a trabajar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel metabólico, ¿no? La alimentación de una persona con fibromialgia no puede ser una alimentación de una persona que está completamente sana. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, los carbohidratos, los azúcares todavía van a dañar más mis articulaciones, pues tengo que irlos limitando, ¿no? Para ir sanando, ir cambiando los hábitos. Por eso también se habla de una salud mental, ¿no? Porque tengo que aceptar que mis hábitos son diferentes, mis hábitos no son el igual de las personas y las personas tienen que respetar mis hábitos, ¿no? Porque a veces nos da mucha pena negar un pedacito de pastel, me da mucha pena que no me regalen un dulce porque estoy enferma. No, decir estoy enferma también es poner un límite, ¿no? No lo vean así como, ay, voy a dar lástima, no quiero que se enteren, no. A mí no me puede regalar eso. Mejor regálame algo que sirva para mi bienestar, ¿no? Por ejemplo, el calmarte, trabajar muchas técnicas de estrés en la fibromialgia, pues es muy bueno. Al principio es muy difícil, es muy doloroso, ¿no? Pero el constante, la disciplina va a hacer que vaya mejorando y se vaya controlando. A lo mejor es un padecimiento que ya no vamos a poder eliminar de nuestra vida, pero sí tenemos que aprender a vivir con él de una forma factible, feliz, ¿no? Este, no como una tortura, ¿no? Entonces, creo que en las enfermedades siempre hay muchísima sabiduría, ¿no? Y justamente nos enseñan todo aquello que necesitamos. Justamente, vean, nos enseñan todo aquello que necesitamos para vivir, para disfrutar, ¿no? Este, si yo, por ejemplo, estoy enfermo y no me interesa, bueno, pues voy a agarrar y voy a decir, ay, pues, este, ¿no? Estas actitudes que tomamos de enojo, de decir, pues de algo me he de morir, este, no sé, ¿qué importa, no? Este, pedacitos de, de, este, de los alimentos que no puedo comer, al cabo, este, pues es la única vez, ¿no? O sea, es irnos faltando al respeto, ¿no? Y no entendiendo que la vida nos está mostrando qué es lo que tenemos que atender. Entonces, esa es la parte muy importante y verlo de diferentes caras, ¿no? Este, cuántas veces, yo lo decía con los alumnos, cuántas veces tú tratas tu enfermedad con un psicólogo, ¿no? Si ahora está el boom de las emociones y el cuerpo y no sé qué, entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, tú dices, ah, tengo diabetes, bueno, voy a ir con un psicólogo y tengo que tratar, no sé, mi frustración, mi falta de cariño con las personas, a lo mejor mi falta de tolerancia, no sé, tengo fibromialgia, entonces voy a ir porque soy una persona ansiosa, porque soy una persona controladora, porque siempre estoy preocupada, ¿no? Porque, este, tengo que trabajar a niveles de estrés tan altos, este, tengo que entender todas las caras, tengo que cambiar la alimentación, ¿por qué? Porque mi cuerpo ya no está apto para ciertos alimentos, para ciertas cosas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan poniendo todos esos, este, puntitos de ir tratando esta enfermedad, por lo regular solo la tratamos a nivel físico y nos cuesta aún así mucho trabajo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el dolor se calme con un chocho, no con un cambio de hábito, ¿no? Y está bien, todos merecemos y todos es de libre albedrío también trabajar con medicamentos o no, ¿no? Cada quien sabe cómo puede tratar su enfermedad, pero creo que esto abarca todavía más, ¿no? Por ejemplo, el problema de ansiedad, yo creo que estos dos temas son de los que a veces menos nos entienden las personas que nos rodean porque no son físicamente tan notables, ¿no? La ansiedad, no nada más en estos tiempos, la ansiedad ha sido un problema desde antes de pandemia, ¿no? Y es un estrés muy fuerte, una constante preocupación por el futuro, por lo que va a suceder, porque nosotros como seres humanos ya nos estamos moviendo a ritmos en donde no nos ponemos atención, ¿no? El ritmo es cumplir con trabajos de muy altas horas, nuevamente, ¿no? La alimentación negativa, empezamos a estresar nuestro cuerpo y sobre todo nuestro sistema nervioso de una forma increíble y el resultado, pues, es este constante miedo, estas crisis de pánico, ¿no? A nivel diminuto, ¿no? Porque si ya lo estamos hablando, la ansiedad como una patología, bueno, pues me voy a volver obsesivo, a lo mejor tengo otros puntos que los vemos también en el taller, pero tengo que ver técnicas para tratarlo, ¿no? Este, la meditación, este, ejercicios de estiramiento, ok, este, a lo mejor mi medicamento, también parte de la herbolaria, ¿no? Ver todo eso en diferentes fases es la intención de este taller, ¿no? Que la gente no solo vea esa parte biológica, ¿no?, física de que tengo esta enfermedad y qué es, pues, yo creo que ya un médico te lo ha explicado bastante bien cuando te dan un diagnóstico y que cuesta mucho trabajo dar un diagnóstico para estas enfermedades, pero es importante que tú veas todas las formas, ¿no? Por qué desarrollé esta enfermedad, qué es lo que me está enseñando, qué cambios, está la palabra cambio, qué cambios tengo que hacer en mi vida, ¿no? Este, yo les decía que este taller también era, pues, apto para que ustedes se lo enseñen a la familia, porque a veces la familia no nos comprende lo que está sucediendo, ¿no? Este, yo creo que es importante que ellos sepan que es una acumulación de muchos factores que yo como persona a lo mejor no puedo resolver y que necesito ayuda y que obviamente necesito ayuda de las personas que me rodean, de los seres que quiero, de los seres, este, que me aman también, ¿no? Y en conjunto se puede hacer un gran equipo, ¿sale? Pero a veces también nosotros ponemos como enfermos, ponemos muchas limitantes, ponemos, hacemos que las personas se alejen, cuando debería de ser al contrario, donde todos tenemos que entender, ¿no? Porque a lo mejor tú estás enfermo, pero yo como la persona que estoy a tu lado, tengo que comprender ciertas cosas y tenemos que solucionar, ¿no? Por algo estamos juntos, por algo soy tu hijo, por algo soy tu pareja, por algo soy tu mamá. Entonces, todos aprendemos. A lo mejor el cambio de hábito que tú estás haciendo, a lo mejor ese cambio de hábito está salvando mi vida también, ¿no? Entonces, es interesante cómo ustedes puedan ver una enfermedad y este taller va dirigido a eso, ¿no? A que cambies esa perspectiva. Casi todo el mundo quiere tomar el taller y decir, ah, es que quiero que me digas qué tengo que hacer para ir cambiando las cosas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no. La idea de este taller es que tú veas tu enfermedad por todas las caras y que de verdad te sanes a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿no? Que sanes tus cuerpos energéticos para que el resultado sea óptimo, ¿no? No solo estés dosificando un medicamento que a veces hace que evitemos, ¿no? Este, pensar en la enfermedad. Tómate esto para que ya no te duela. Tómate esto y yo lo hago, yo lo hago porque no quiero sentir el dolor, ¿no? Pero a lo mejor esta enfermedad a través de su dolor, a través de la desesperación, a través de la frustración, como es también la ansiedad, ¿no? También viene a entregarte un mensaje, ¿no? Recordemos que el dolor no solo es esta parte que te limita, sino también que te purifica. Entonces, tienes que transmutar también el mensaje de las palabras pensando en esta purificación, ¿ok? Me ha dolido tanto que he entendido que me tengo que poner atención, que he entendido que tengo que poner límites en mi vida, que he entendido que tengo que respetarme, que he entendido que tengo que empezar a ser más responsable de mí mismo, ¿sale? Porque a veces también nos victimizamos en esta parte de la enfermedad y queremos que todos nos ayuden, nos digan, nos lleven, nos hagan, ¿no? No, también es mi responsabilidad. Sé que tengo que hacer ejercicio, sé que tengo que comer diferente, sé que tengo que trabajar mi mente, entonces todo eso te da salud porque somos integrales, ¿no? Porque una persona está formada de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, tengo que equilibrar esas tres partes, ¿vale? Muy bien. Vamos a checar algún comentario que nos pusieron. Este, por ahí, dice Charito Velázquez, yo tengo fibromialgia desde hace 12 años, aún nada, artritis, reumatoide, ¿ok? O en qué dolor. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que las emociones son el factor de la enfermedad? Gracias. Y qué tipo de tratamientos podemos tomar en cuenta. Ok, Charito, fíjate, este, por ahí la artritis va muy relacionada al miedo y va muy relacionada a la inseguridad, ¿sale? Y fíjate, estás dañando tus articulaciones y estás dañando también a nivel muscular, ¿no? Una persona con miedo, yo comentaba en este fin de semana que tuvimos el curso, una persona con miedo, vean cómo se retrae, su cuerpo se retrae, ¿no? Y esta programación, Charito, tal vez la pudiste haber obtenido desde pequeñita, ¿no? A veces, no sé, digo, no sé tu situación, pero a veces desde que somos chiquitines, este, por alguna razón nos toca a lo mejor papás sobre protectores y que cuando después yo me enfrento a la vida, pues tengo miedo, tengo miedo de tomar decisiones, tengo miedo de afrontar, de responsabilizarme, ¿por qué? Porque siempre a lo mejor fui protegida, también puede ser todo lo contrario, ¿no? Tuve que ser una persona que a lo mejor tuve que estar llamando la atención o llamar la atención de las personas a mi alrededor, porque en ese momento de chiquita me sentía sola, me sentía desprotegida y cuando crezco, ante ciertas circunstancias, reaccionamos y nos provocamos este tipo, este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo lo que te sugeriría por ahí, Charito, es que echaras un ojito, a ver qué programación recibiste acerca del miedo, este, de la fortaleza, ¿no? Si eres una persona flexible, entonces sí tiene que ver mucho. Y cómo funciona el cuerpo y las emociones. Vean, por ejemplo, cuando ustedes tienen una pérdida, ¿no? En el momento que las dejó el novio, en el momento que, por ejemplo, no sé, fallece alguien que amamos, automáticamente el cuerpo duele. Vean, se siente débil, se siente pesado. O sea, estamos recibiendo un impacto psicosocial muy fuerte. Y vean cómo reacciona el cuerpo, este, en el momento en que te enteras, se te hace un hueco en la panza, no puedes comer igual, tu mente no está en el mismo canal. ¿Qué pasa con la enfermedad? Es lo mismo, ¿no? En el momento que yo sé que tengo y soy diagnosticada con X o Y enfermedad, empezamos, el cuerpo se empieza a desgastar, el cuerpo se empieza a sentir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transmutar, ¿no? Esta palabra grandiosa que es transmutar. Tengo que transmutar esas ideas, tengo que transmutar mi enfermedad, tengo que cuidarme más. Es una muestra de amor, ¿sale? Que ustedes se aman, que ustedes se quieran, que ustedes se preocupen, es una muestra de amor para sí mismos, ¿sale? Dice, hola, buenas tardes, saludos, Karina, saludos. Dice, Charito, me interesa mucho el curso, ¿me das informes? Ok, Charito, por favor, aquí, ahorita ya te pegaron la liga, para que te den los informes administrativamente cómo se realizan los talleres en línea, ¿vale? Dice, Rodolfo Ledesma, buenas tardes, disculpen, ¿este taller darán algún tratamiento para la fibromialgia? Sí, al final, al final del taller, hacemos una práctica, esta práctica está basada en yoga. Sé que ahí, por ahí, ya me escribieron y me dijeron, maestra, están muy difíciles los ejercicios, ¿no? Usted, porque es muy flexible y se puede alcanzar los pies. Entonces, ok, ¿no? Ok, a lo mejor al principio yo no me voy a alcanzar los pies, ¿no? Pero vean esto, ¿no? Todo es una constancia, ¿no? Y yo tengo que trabajar con mi flexibilidad. Y si soy lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la fibromialgia y la ansiedad? Pues me hace ser una persona que no soy flexible, ¿no? Que me enojo, soy intolerante, porque ambas enfermedades tratan mucho la intolerancia. Entonces, tengo que transmutar, tengo que aprender a ser tolerante, tengo que aprender a hacer ejercicio, tengo que aprender a estirar mi cuerpo, tengo que aprender a ser flexible, ¿ok? Y entre más sueltes, más sueltes, más sueltes, tu cuerpo todavía va a ser más flexible, se va a poder estirar más, vas a poder hacer cosas que no pensabas poder hacer, como por ejemplo tocarte los pies. Algo que veíamos, por ejemplo, en el taller de masaje de liberación emocional, lo veíamos con el primer chakra, ¿no? Que decía, este, párate y toca la punta de tus pies. Si no puedes tocar la punta de tus pies, tienes algún problema en el primer chakra, ¿no? ¿Qué va relacionado a este chakra? Ah, pues va relacionado con toda la información que recibí de los 1 a los 7 años, va relacionado con mi capacidad de seguridad, con mi capacidad de decisión, y sobre todo con mi flexibilidad. Está asociado mucho con la información que se me dio de esto que se llama vida, ¿no? Entonces, este, por ahí va más o menos esto, ¿no? Y ahí hacemos una práctica de yoga. Yo sé que a lo mejor al principio es difícil, duele, pero la constancia, la constancia es lo que te va a permitir liberar, soltar, ¿ok? Dice, ¿cuándo inicia el taller? Por ahí, este, creo que en este momento es cuando ustedes se inscriben, creo que automáticamente les hacen el, la entrada de acceso inmediato, exacto. Ahí ya me soplaron aquí, entonces, exacto, es de acceso inmediato, ¿vale? Ok, dice, maestra, hola, en la cura con agua para atraer el alma, curar de espantos, sobo las muñecas de la compañera antes de pasar el ramo. Gracias. Ah, bueno, este, esto de la, atraer el alma es una limpia de agua, y eso lo vimos en Medicina Tradicional Mexicana, que estuvo invitada en un taller, solo para hacer ese ritual. Este, sí, sobamos las muñecas, porque recuerden que en las muñecas nosotros tenemos un pulso, ¿no? Y ese pulso nos hace, cuando el pulso no es, o no está normal, la persona, quiere decir, o que tiene baja, baja energía, o alta, o sobrecargada esa energía. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar, ¿no? Nosotros, en este, en este ritual de, de limpia de agua, donde atraemos el alma de la persona, en primera ustedes tienen que tener muy claro que es el alma, y el alma es esta parte emocional, ¿no? Cuando nos conectamos con la emoción que nos duele, que nos hizo sentir mal, que nos asustó, ¿no? Entonces, en ese momento te conectas, ¿no? Y la persona empieza a llorar, y el pulso, ¿no? Tiene que regresar a esa, a esa parte de equilibrio, ¿sale? Entonces, eso fue lo que hicimos cuando tocamos las muñecas de la compañera que le hicimos el ritual. Gracias, Yolanda, por, por estar escuchándome, ¿ok? Bien, no sé si hay otra pregunta, algún comentario. Dice Alexa Durán, hola, buenas tardes, excelente información, saludos. Ok, ¿algo más, alguien más por ahí? No, ya eso es todo. Ok, chicos, bueno, pues, yo los invito muchísimo a este taller. A grandes rasgos es lo que, este, yo quería enseñar en este, en este taller. El objetivo era ese, que ustedes vean su enfermedad de diferentes formas. Tenemos varios, como, en cierta forma, como rituales, meditaciones, para que ustedes lo vayan haciendo, vayan haciendo su enfermedad de una forma consciente, ¿no? Haciendo, este, su conciencia de lo que nos pasa, vamos a poder entender el por qué, este, por qué tenemos o atraemos las enfermedades, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes, porque recuerden que en la vida siempre es un constante trabajo, ¿no? Este, ojalá todo el tiempo fuéramos felices, pero también eso fuera un desequilibrio, ¿no? Ojalá todo el tiempo estuviéramos sanos, pero eso también es un desequilibrio en el, en las cuestiones naturales y biológicas, ¿no? Entonces, lo mejor es ir entendiendo y comprendiendo. Yo sé que ahorita es un boom, nuevamente se los repito, esta parte de las emociones, las emociones y tu cuerpo, hay 20 mil libros, hay 20 mil información, pero lo más importante es que hagas consciente la tuya, ¿no? O sea, ok, ¿no? Yo como terapeuta puedo leer esos libros, entenderlos, hacer y como herramienta hacer que las personas entiendan, comprendan, ¿sale? No se victimicen, sino hagan un cambio, trasciendan, transmuten, ¿vale? Bien, creo que por ahí hay más, este, preguntitas. Gracias, Yolanda Madrigal, yo, gracias, no sé, gracias por la información. Ana Carranza, gracias por la información. De nada, niñita, gracias por estar aquí, creo que por ahí ya estamos a punto de terminar. Dice, profe, ¿en algún otro taller enseña más limpias de agua y tierra? Sí, este, por ahí tenemos, este, por ahí ya creo que el instituto está, este, Yolanda, para que estés atenta, el instituto por ahí ya está anunciando el congreso de octubre, ¿no? Entonces, si estamos ahí en el congreso, voy a enseñar en el taller de fin de semana este tipo de técnicas, ¿sale? Ojo, no es medicina tradicional mexicana, ¿no? Porque por ahí que fui invitada por los rituales que ustedes hacen en la medicina tradicional, ¿ok? Pero, este, este tipo de limpias tienen otro tratamiento, ¿no? Y entonces lo podemos tratar en ese, en ese taller, ¿vale? Son muy bonitas, muy bonitas porque traen sonido, traen emociones, trabajamos emociones en cada limpia, trabajamos sonido, trabajamos esencias, es, la verdad son, son muy bonitas, ¿no? Y cada una va dirigida a los cuatro elementos, ¿ok? Bien, pues entonces están súper invitadísimos, mi nombre es Guadalupe Jaspeado, el taller que estamos promocionando es Fibromialgia y Ansiedad, está en línea, y ahí tenemos un WhatsApp donde nos pueden ayudar a inscribirnos y toda la parte administrativa, por mi parte es todo y nos vemos la próxima vez. Bye.